El Padre Papi Astruz Sábado y domingo de 6 a 7 de la mañana Por Coironía Radio Y en www.tjcatolico.com Cada mañana Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos Escucha la palabra Todos los sábados a las 9 de la noche TJCatolico.com Con los hermanos misioneros servidores de la palabra Te esperamos La palabra para crecer en la vida de fin El Padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior Los lunes 9 de la noche Coironía Media Alzando la voz para evangelizar Sanación Interior Un espacio de reconciliación emocional y espiritual Para apoyar a Coironía Radio Tú puedes ser amigo Coironía Un pilar o un economía Entréate como Llama al 622-8962 O visita nuestra página www.tjcatolico.com 3 de la tarde con 15 minutos Temperatura ambiental registrada a 14 grados centígrados Sigamos platicando con Betty Ya estamos de regreso Con Lonía Media Ya estamos de regreso Y gracias por continuar aquí con nosotros en Platicando con Betty Hoy domingo 1 de marzo Frillito, nubladito Pero bueno Así es Febrero loco y marzo otro poco Y los teléfonos en el estudio Perdón, el teléfono Nueva línea Por si usted quiere hacer una llamadita Es el 608-3652 Y si está usted por la web Pues es www.tjcatolico.com Para que esté conectado con esta programación Sobre todo obviamente Pues los fines de semana Que es cuando está Coironía Al aire Trabajando por la arquidiócesis Y para la arquidiócesis de Tijuana Con todo el grupo Con todo el staff Con todo el equipo de Coironía Radio Coironía Media Con muchísimo orgullo Poder llevar a cabo nuevamente este proyecto Por la radio y por los medios Precisamente para defender nuestra fe Gracias a nuestro señor pues Por poder estar aquí nuevamente Y estábamos platicando Platicando De la necesidad De la importancia De la urgencia De sentir y sabernos Que aunque estamos en un país Con mucha Con muchos recursos naturales Con muchas riquezas Pues hay una falta de administración tremenda Y por lo que se habla pues De no caer en la corrupción ¿Por qué? Porque la impunidad y la corrupción Nos están llevando A que nuestros chiquitos Y jóvenes No hagan lo que tienen que hacer Y a lo que tienen derecho a hacer Un niño tiene que jugar Y tiene que estudiar ¿Y por qué están Desertando Nuestros chiquitos? Porque los vemos en las calles Cuando tienen que estar En la escuela La situación económica Obviamente La pobreza La miseria El desvío De recursos ¿No? El desgaste Cómo se desgastan Pues y cómo se distraen Las autoridades Que en lugar de estar Haciendo su trabajo Por estar Con En la cuestión Del empoderamiento Del empoderamiento Otro punto Otro punto Que Que recomiendan Para poder asegurar Una educación integral Y de calidad Para todos Que recomiendan Los obispos En la conferencia El Episcopado Mexicano Es que los niños y jóvenes Con capacidades diferentes Tienen que ser tomados En cuenta Y atendidos Pero de una manera Pues que sea Específicamente Y diseñado Para ellos Para su necesidad Y es Sumamente urgente Propiciar Propiciar La creación De esas redes Solidarias Que haya conexión Que haya una alianza Entre las escuelas Y las familias Precisamente Para poder presionar Reclamar Y exigir Que haya un proceso Educativo adecuado Que se atienda También A los niños Con necesidades especiales Han salido Han Este Han Emergido Infinidad De Trastornos De problemas Déficit De atención Enfermedades Congénitas Pero El niño El joven No ha dejado De ser persona Y tiene la misma Dignidad Y el mismo derecho De poder recibir La educación A sus necesidades A su situación Específica Por ejemplo Está el caso De los niños Con distrofia muscular Que no hay De hecho Mucho apoyo Gubernamental No hay muchas Asociaciones O no hay Una asociación Que se dedique A fomentar Y apoyar La situación Específica Y tan delicada De estos Jovencitos Que nacen Con este problema Que es congénito De distrofia muscular Y saben ustedes Por ejemplo Que a estos Muchachitos Son mucho Muchachitas Son mucho Muy inteligentes Mucho Muy inteligentes Muy capaces Pero desgraciadamente Su músculo Como lo dice La enfermedad Se va atrofiando Terminan en una silla De ruedas Pues no No pueden Valerse por sí mismos A cierta edad Normalmente Pues fallecen Desgraciadamente Con problemas Respiratorios Con problemas De la columna Pero Completamente Lúcidos Entonces ¿Cómo ayudar A estas madres Que normalmente Se quedan solas Porque los matrimonios En mayor porcentaje Truenan Porque no pueden Con el peso De una De un hijo Con una discapacidad Sea Háblese de la enfermedad Que se hable ¿No? Normalmente Entonces Es la madre soltera Que queda O la madre sola ¿No? Que se queda con su hijo Y que tiene que salir A trabajar Y no recibe Un apoyo gubernamental Para Para poder sostener A su hijo Aparte Por ejemplo Estos muchachitos Llegan a depender De una Batería De una De una Pues como fuente De luz Un aparato De energía Perdón Un aparato de energía Porque si Por ejemplo Se llega a ir la luz Cuando ellos ya tienen Un respirador artificial Pues inmediatamente Este Al necesitar el oxígeno Y al irse la energía En casa Pues puede desencadenarse Un episodio fatal Ellos tienen que estar Prevenidos Como con una Batería ¿No? Como una planta De energía Pudiéramos decir Apropiada Para estos casos Médicos Son situaciones Tan difíciles Tan complicados Cuanta Infinidad de casos De autismo De autismo Que estos niños También Obviamente Está comprobado Pueden ser Pueden ser Niños En cierto nivel Independientes Recibiendo Una educación Adecuada A sus necesidades Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta área Desatendida? Obviamente La cuestión De la pobreza Aquí Es lo que más Complica todo ¿No? Para evitar La discriminación De estos Todos estos casos La educación Debe de ser Inclusiva Pues Inclusiva Quiere decir Que todos Deben de estar Todos los Todos los Casos Y necesidades Las áreas Tienen que estar Contempladas Culturalmente ¿No? Culturalmente En educación En deporte Para poder atender De una manera Integral Eh Apoyando La situación De cada niño Hay veces Que hay terapias Tan buenas De quitación En el agua De diferentes Dependiendo Cada caso Entonces ¿Por qué no Apoyar a estos Niños? Eso es parte De la educación Y es parte De la obligación Eh Aquí en la iglesia Pues propone Apoyar Y si lo ha hecho Aquí hay algunos Colegios católicos Que están Apoyados Por donaciones Y fundaciones Particulares Eh Por ejemplo El Juan Jesús Posadas Que lo lleva El padre Benigno Medrano El encargado De la pastoral Educativa Y ha sacado Varios premios Este colegio A nivel nacional Y son niños De escasos recursos Que han quedado Huérfanos Que han quedado Solitos Más sin embargo La iglesia También apoya A la comunidad Apoya al gobierno Dando Eh Dando A la sociedad Eh Egresados Con una ética Y una moral Se trata pues De educar Fíjense esta frase Tan importante De educar A todos Los hombres Y todo El hombre Todo Integralmente En su forma Pensante En su área Pensante En su área De cultura En su área Deportiva En su área Artística En su área De creencias De espiritualidad De religiosidad ¿No? Eso es Eso es lo que se necesita El tercer compromiso El tercer punto Eh O propuesta Que pone Que pone En este libro La iglesia católica En su conferencia De los obispos Hace dos Tres años Con este libro De la emergencia educativa Es Educar en la verdad Y en la libertad Para promover la paz Educar en la verdad ¿Qué es para usted? ¿Qué es para usted la verdad? Hay una verdad absoluta Que es todo lo referente A la creación A Dios Al amor A lo que Sabemos Que no tiene Doble vista Que no tiene Doble moral Que no hay relativismo Que no hay Puntos de vista ¿No? Esa es Una sola verdad Una sola verdad Y la libertad No es hacer lo que uno quiere Ni lo que a uno se le antoja Ni lo que a uno siente Normalmente la verdad Y la libertad Tienen que estar Unidas a la voluntad Y a la inteligencia Si no Cada quien Hace lo que le da su gana Sin respetar al otro Es Un lugar común En el mundo educativo Hablar De la educación en valores Para que esta expresión No sea un mero recurso Retórico O sea Que se escuche nada más Que se escuche bonito Es necesario que los valores Pues Los vivamos Sean un testimonio de vida Se interioricen Los hagamos vida De alguna manera ¿No? La formación en valores Es inoperante Si no se traduce En hábitos Si no se traduce En acciones En operación Si no los ponemos En la agenda Es decir Que se hagan Virtudes Que se hagan Que se hagan Actitud ¿No? Si la educación No forma Antes que nada Personas Que amen el bien La belleza La verdad Y la justicia Todo lo demás Queda fincado En un terreno frágil Y superficial Dios El amor La verdad absoluta Nuestra fe Es el bien La belleza La verdad Y la justicia La ley divina El orden de la naturaleza La creación misma El hombre Todos los valores de Dios Las virtudes Todo eso Es verdad Justicia Es el bien Y es la belleza El primer valor fundamental Que ha de perseguir La educación Es la búsqueda Y la aceptación Entonces De esa verdad Que se refleja La mano de Dios En todo Y en todas partes Nosotros Somos los que nos confundimos Porque no estamos Bien preparados Porque no se nos antoja Porque no nos conviene Porque nos saca De nuestra zona de confort Porque siempre el compromiso Nos cuesta Y cuesta Para saber más de Dios Y de la verdad Y qué es lo que busca Dios En nuestra vida Para tener una vida recta Y poder diferenciar Más fácilmente Qué me conviene Y qué no Y acercar más a esas santidades El conocimiento De nuestra fe La ciencia No se pelea Con la fe La sabiduría Es precisamente Poder conjugar esto Con una madurez emocional Con el amor Con las virtudes Con una verdad absoluta Con paciencia Con prudencia Con congruencia Y todo eso Es precisamente Lo que sale De un discernimiento De una capacidad Formada Adiestrada Y construida En la fe En la fe Vamos a Una pausa tantito No se me vayan Ahora hay mucho Que platicar Con Betty No le cambies Después de esta breve pausa Estamos contigo Sigamos platicando Con Betty Ya estamos de regreso Con Nonia Media Ya estamos de regreso Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Platicando con Betty Les recuerdo Los teléfonos En el estudio Perdón Sigo diciendo Los teléfonos El teléfono Nuevo En el estudio Es el 608-3652 Y si está usted Por las redes sociales www.tjcatolico.com Y les recordamos De una cena de gala Que va a tener Aquí Radio Coinonia Para ayudar Para ayudar A que siga Este proyecto De la radio Llegando hasta usted Y el evento Es una cena de gala Cena de gala El sábado 21 de marzo A las 8 de la noche Aquí en Casa Coinonia 250 pesos Es la cooperación Para ayudar Precisamente A que este proyecto Del arquidiócesis Continúe Continúe Con la aportación De todos Los que queremos Alzar la voz Para evangelizar Y pues es aquí En Camino Verde Es la dirección Papacatepel Número 22 Aquí en Camino Verde La cena de gala Radio Coinonia Si no asistimos Podemos cooperar Con el boletito Y eso también es ayuda Les agradecemos De antemano Sus aportaciones Y comentábamos De la cuestión De cómo formar El criterio Iluminando La parte De la De la inteligencia Trabajando La capacidad De la persona Para poder Precisamente Ir estructurando Un criterio Adecuado A su edad Y esto Esto puede Dice aquí El episcopado Quien conoce La verdad Puede iluminar Con ella Su realidad Personal Pero también La de su comunidad Y la histórica Todos hacemos historia Usted está haciendo historia Cada día Todos somos historia Todos hacemos historia Vamos forjando el camino De nuestra persona De nuestra comunidad De nuestra nación Porque todos somos seres sociales Quedamos Siempre aportamos algo Dejamos algo Y no podemos No transmitir Y no influir Es por eso Tan importante De ir Entretejiendo Unas nuevas redes Propositivas Constructivas Inteligentes Pero con una libertad Y una voluntad Que nos lleven Precisamente A la justicia Y a la paz Quien Desconoce Quien desconoce Pues el conocimiento El verdadero Conocimiento La verdad absoluta Carece de criterios Fundamentales Para orientar Su vida Y no nada más La suya A veces Les toca Tener un niño Una niña En un momento Que no estaban Precisamente Ni siquiera Preparados Para ello Y también Además De cargar Con su vida Tienen que cargar Con la vida De un chiquito De una chiquita Que está a expensas De ustedes ¿Qué van a ¿Qué van a hacer Con esa vida? De la cual Ustedes son responsables Y hay veces Hemos conocido Muchachitos Y muchachitas Que ya tienen Sus hijos A los 16 17 años Porque salieron embarazadas Y a estos muchachitos Ni siquiera les interesó Seguir estudiando Hay veces Es porque no se pudo Por la cuestión económica Que decíamos Por alguna situación En particular Y hay veces Que ellos mismos Desertaron Por falta De orientación De sus mismos padres O por falta De una vida estable Emocionalmente En su casa Que los invitara A llevar una vida Ordenada Eso es La contaminación Esa es la gran contaminación Ese es El gran virus De ahorita ¿No? Que no está ayudando En nada Porque permea Las ideologías Tan tentativas Y tan desastrosas Tan destructivas Que nos están llegando Quien conociendo La verdad No vive de acuerdo A ella Acaba por deformar La misma verdad La verdad Llama A configurar La vida Conforme a ella Es ese compromiso Ya no podemos No Vivir Cuando sabemos Cuál es la verdad ¿No? Y de hecho Cuando ya tienes La oportunidad De saber Lo que tienes que hacer Ya es como si tú Como si tú Te programaras Y ya no puedes Resetear eso Ya no puedes Resetearlo Ya te configuraste A ello Y tuviste La oportunidad De configurarte Hay personas Que no Tienen la oportunidad De que alguien Les hable Del amor De Dios O de la misma Vida digna De ser persona Y a lo que tienen derecho A estas personas Dios sabe Precisamente Lo que les va a pedir Y exigir Porque sabe Dios Lo que les tocó vivir Pero los que tenemos La fortuna La bendición La dicha Y la oportunidad De saber De conocer De acercarnos Al conocimiento De la verdad Iluminar nuestras mentes Entonces ya no podemos Negarnos a esa configuración Nosotros mismos Nos estamos engañando Por eso la verdad No solo es un parámetro Para la inteligencia Sino para definir la vida En su totalidad En su totalidad Si nosotros tenemos Y nuestra cabecita Bien claro A donde queremos ir Pues vamos a caminar Hacia allá Nos pueden jalar Podemos Puede haber baches Topes ¿No? Puede haber pausas En nuestra vida Pero sabemos precisamente Cual es Como dicen los americanos El target Donde está el objetivo Donde está el punto Nos podemos caer Muchas veces Dios nos puede ayudar A levantarnos Si nosotros Se lo permitimos Y eso es Lo que a Dios le gusta Que caigamos Que nos desviemos Pero que volvamos Al padre Como la parábola Del hijo pródigo Por lo mismo Por lo tanto Si tú sabes Y tienes bien claro Qué quieres ser Y a dónde quieres llegar En la vida Y qué quieres hacer Te tienes que preparar Y ya preparándote No se vale No se vale No está en tu naturaleza Regresar Y que haya un retroceso Es siempre para adelante Puedes caerte Puede haber pausas Como dijimos Puede haber heridas Daños Tristezas Infinidad de situaciones Que pueden accidentar Ese camino Que ya llevabas tú Hacia tu meta En el aspecto espiritual En el aspecto De profesión De oficio En el aspecto De vocación Más sin embargo Eso te va a enriquecer más Pero ya teniendo Tú programado Eso en tu mente Y en tu corazón Difícilmente Un ser humano Retrocede A llevar una vida Destructiva A llevar una vida De vicios O a llevar una vida En pecado Que no tenga Un remedio Que tú quieras seguir Embarrándote en el lodo Y no quieras salir Eso ya depende De ti Y es Fuera de lo natural Fuera de lo natural Que el ser humano Después de estar Bien encaminado Quiera retroceder Normalmente Normalmente El hombre Busca Seguir adelante Levantarse Y seguir adelante En efecto Educar En la verdad No consiste Solo en afirmarla Teóricamente Sino en asumirla Como una propuesta Existencialmente Pertinente Para la vida Aquí hay Una situación De presión social Y de amigos Y de malas influencias Eso sí Puede hacer Como sucesos fuertes Traumáticos En tu vida Que no tenías Contemplado Bajo un Bajo una Bajo un cimiento Débil de fe Que sí te pueden Hacer retroceder Pero ya habiendo Repito Conocido El amor de Dios Es mucho Mucho más Factible Y fácil Que uno pueda Retomar su camino No quiere decir Que uno Nunca va a retroceder Porque uno no es Un robot Uno no es un robot De manera que Que no pensemos Y batimos todo No Somos humanos Somos sensibles A las tentaciones Al pecado A caer Les digo Pero estamos hechos Para el bien Y por el amor Y después de haber Conocido el amor De nuestro Señor Y de saber Qué es lo que Él nos pide Aunque caigamos En el pecado En la tentación Siempre hay un tiempo De enmendarse Para continuar Hacia arriba Por ejemplo Este tiempo De cuaresma Para que la verdad Cumpla con su misión A este respecto Es precisa Una rectitud Del corazón Para que la persona Acompañe Con su centro Afectivo Aquello Que va descubriendo Lentamente Aquí también Voy a comentar Una situación importante Que a todos Nos pasa Ay dice uno Es muy común Sobre todo Escuchar en los Jovencitos Yo me guío Por lo que me dicta El corazón ¿Qué te dicta Tu corazón? Eso haz Y de hecho Para muchas cosas Sí aplica Sí aplica Porque a veces Si somos Muy razon Razonamos todo ¿No? Lo pensamos todo A veces no se deja Llevar uno Por la parte Noble y caritativa ¿No? Pero Normalmente Tiene uno Que pasar un proceso De raciocinio Para poder Entonces Hacer la depuración Del mal Sobre el bien Y del bien Sobre el mal Y ese es Tu discernimiento Con ese criterio Ligado a la verdad De lo que Hablamos Es como Podríamos decir Un punto A filosofar ¿No? Y a pensar Entonces Vamos a suponer ¿Cómo podemos entender Esto mejor? El matrimonio En el matrimonio Hay altas Hay bajas Hay veces Que quieres Salir corriendo Tirar la toalla Que no quieres Hablarle a tu esposo A tu esposa Que están Realmente Enfadados Cansados Que no hayan la salida ¿Cuántas cosas Por puro corazón Estoy con él? No Así no va a funcionar Porque el día Entonces Que ya no Creas Sentir nada Por él O que digas Ya no siento Nada por él Se acabó El sacramento El sacramento Del matrimonio Es una alianza Sellada por Dios Que el hombre No puede No puede Disolver No está En su capacidad El matrimonio Es hasta que La muerte Los separe Porque es Una vocación Que tú te comprometiste Con Dios Para alcanzar La salvación Del alma De tu pareja Y de tu alma Y para formar Una familia Sagrada Una familia Sagrada Que siga propagando El amor de Dios Y la fe En este mundo Con la procreación Y la generación Y educación De la prole Más sin embargo Si hoy yo amanezco De un humor En donde digo No quiero saber nada De mi esposo Porque siento que Ya no siento nada Por él Entonces en ese momento Se acabó el matrimonio Claro Porque yo estoy con él Porque lo quiero Por corazón No señor No Ahí es donde decimos Si entra la cabeza Y si entra el corazón Y estoy con él Porque sé que debo De estar y trabajar Todos los días Un acto de la voluntad Por mi matrimonio Aunque a veces A veces siento Que no lo quiero Vamos a una pausa Y regresamos Ahora hay mucho Que platicar con Betty No le cambies Después de esta breve pausa Estamos contigo Estamos platicando con Betty Ya estamos de regreso Con Nonia Media Gracias por continuar con nosotros Ya estamos en nuestro último segmento Y estamos dando ejemplos De una rectitud de corazón Esta rectitud de corazón Se educa Tiene que pasar primero Por una educación Y una formación Moral Psicológica Emocional De ejemplo En tu familia De testimonio En tu familia De conocimiento De argumentos Y de la misma verdad Y de la verdad absoluta Por lo tanto Esa rectitud de corazón No es Esa frase Trillada De que lo hago Porque lo siento No, el corazón También es educado Entonces ya habiendo educado El corazón Entonces ahora sí Ya es un corazón Recto Que yo voy a guiar Con mi mente Otro ejemplo Que acabo de escuchar Precisamente de una persona Es Yo voy a misa Y comulgo Cuando yo lo siento Cuando yo siento querer No cuando me nace Y voy a misa Por eso No todos los domingos Sino cuando me nace ¿Qué pasa aquí? Realmente Hay veces que uno va a misa Y no quiere ir ¿Qué hay que trabajar ahí? ¿Qué falta formar? ¿Qué educación está faltando? El bife En la verdad absoluta En saber Lo que Dios Quiere para mí ¿Por qué me trajo aquí? En cómo tengo que seguir a Dios En que hay veces que sí Voy a desfallecer Y soy débil Y le voy a cerrar la puerta a Dios Pero yo sé que Dios ahí está esperando Está esperando que le vuelva a abrir ¿Y de quién depende? ¿Va a depender Del que yo sienta Un día sí quiero Y otro día no quiero? ¿O va a depender De un querer querer Que es trabajar Mi libertad Y mi voluntad Junto con mi inteligencia Que es el conocimiento De la sabiduría en Dios Es el conocimiento De mi misma religión De mi misma fe Es fomentar El amor de Dios Con el conocimiento Si yo sé Y conozco cada día Un poquito más De la grandeza De mi fe Y del amor de Dios No creo Que me sea tan fácil Al siguiente día decir Ay ya Hoy no quiero ir a misa ¿No? En un domingo Por ejemplo No Porque entonces Entre más sé de Dios Voy a querer conocerlo Y más voy a querer estar con Él A veces Vamos a caer Sí Pero es nuestro compromiso Querer querer a Dios Y no es cuando yo lo sienta Porque entonces ahí No estoy poniendo mi esfuerzo Como Dios dio la vida por mí No estoy poniendo mi total voluntad Me estoy dejando llevar Entonces Por mi flojera Por mi comodidad Por esa tentación de soberbia De egoísmo De pereza ¿No? Infinidad de vicios Que nos pueden alejar de Dios Que es el mismo demonio Que nos está tratando De alejarnos De una vida recta Entonces ese corazón recto Para que sea recto Sí tiene que formarse Sí tiene que educarse ¿No? Y de eso está hablando aquí De eso está hablando aquí precisamente Que nosotros Papás Nosotros papás Y colegios Escuelas Somos los encargados De formar ese corazón recto El corazón Hay una teoría por ahí Que dicen Que sí se ha descubierto Que hay ciertas Como neuronas en el corazón De manera que sí se puede sentir Con el corazón Cuando algo pasa en tu vida Trágico Una pena muy grande en el alma Sí te sientes Que te duele el pecho Que te duele el corazón Por supuesto Es un músculo Pero está conectado A una conciencia Y a esa conciencia Está en tu cabecita ¿De qué la llenaste? ¿De qué llenaste? Esa conciencia Si no tienes conciencia Entonces tal vez Lo que te pase La situación que tú veas Y que esté pasando Enfrente de tus ojos Ni siquiera la veas Porque no eres vulnerable Al sufrimiento Del otro Vamos a dejarlo aquí Porque les traigo Les traigo otro cuentito Con el que siempre Cerramos los programas Cuentito parábola Muy interesante Muy bonito Este cuentito Con el que quiero cerrar Este día El programa de este día Se llama Mil Más Mil Más Un subtema Dice aquí No reflejes nunca tu tristeza Vamos a ver De qué trata Este cuentito Que se llama Mil Más Y dice así Se dice que hace tiempo Con su sorpresa El perrito Vio que allí Dentro Había mil perritos más Que le miraban Tan fijamente Como él El perrito Lentamente empezó A mover la cola Y a levantar Las orejas Y los mil perritos Hicieron lo mismo Después sonrió Y le ladró Alegremente A uno de ellos Y quedó maravillado Al ver que los mil perritos Sonreían Y ladraban Alegremente Con él Cuando el perrito Salió de la casa Pensó Qué lugar tan agradable Voy a venir más A visitarlo Poco tiempo después En otro día de calor Otro perrito Se metió Por el mismo agujero De la misma puerta De la misma casa abandonada Subió Por las mismas Viejas escaleras Hasta la misma puerta Entreabierta Y fue a dar Al mismo cuarto Y por supuesto También vio Sorprendido Que allí había Los mismos mil perritos Más Pero a diferencia De nuestro primer perrito Este se sintió amenazado Porque pensó Que le estaban mirando De forma agresiva Entonces Empezó a gruñir Y claro Vio como los otros mil También gruñían Luego se puso A ladrarles Enfadado Y los mil perritos Le ladraron Enfadados a él Así que Se fue Por el mismo sitio Que había venido Eso sí Muy disgustado Y algo entristecido Por eso Mientras salió De la casa Pensaba Que lugar tan horrible Nunca más Volvería a venir Lo que ni este perrito Ni el otro Sabían Era que colgado De la puerta Por la que habían Entrado En la casa Había un viejo cartel En el que ponía La casa De los mil espejos La casa De los mil espejos Bueno ¿Cuál es el mensaje Y la moraleja De esta parábola? Me acordé Fíjense ustedes Me acordé De ese libro Ya viejito Pero muy cierto En casi todo Se llama Tu hijo Tu espejo Tu hijo Tu espejo El autor Claro Marta Alicia Chávez Vamos a hablar un poquito De lo que nos Lo que nos enseña El perrito negativo Lo que traes en tu mente En tu alma Y en tu corazón Se refleja en los demás Porque uno No puede No comunicar Por tanto Uno provoca En los demás Ciertas reacciones Que nuestro lenguaje verbal Y no verbal Proyecta Como usted o como yo Percibo el mundo Es lo que voy a ver En el otro Y es mi reacción La que provocará Una respuesta Una influencia En el otro Pero sobre todo El mensaje es que tal vez Los demás no están mal O no están equivocados No me están agradeciendo No me están atacando Perdón No me están agrediendo No me están atacando A lo mejor Las otras personas No se están burlando De mí Si no soy yo misma La que tomo Todo personal La que asumo Con mi propio Própico Criterio Muy subjetivo Y cierro Un punto de vista Objetivo Desde la forma de ser O personalidad del otro Entonces significa Que yo misma Puedo estar contaminando Un ambiente Tal vez mi hogar O puedo estar haciendo Prejuicios Mal infundidos O puedo estar juzgando Sin razón Criticando Tal vez hasta reclamando O reprochando Algo que según yo ¿Verdad? Que según yo Está mal Pero no es eso Sino es Mi inseguridad Es tal vez Que estoy juzgando Estoy reclamando Estoy reprochando Según mis miedos Según mi falta de autoestima Y peor Según Tal vez mi rencor Mi resentimiento Mi envidia Egoísmo O coraje Tal vez no son los demás Tal vez Es mi punto de vista Nublado Contaminado Ahora Le pregunto a usted Que me esté escuchando ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué actitud toma usted Con las personas Normalmente? ¿Cuál es su tendencia? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Qué está transmitiendo usted? ¿Transmite usted lo que quiere? ¿O está transmitiendo tal vez Un mensaje equivocado? ¿Es usted positiva normalmente o positivo? ¿Cómo tiende usted a llegar a acuerdos? ¿A analizar y a solucionar los problemas? ¿Enojado? ¿Enojado? ¿Enojándose? Tomando todo personal o siendo propositivo? ¿Cómo cree usted que lo ven? ¿Cómo quiere que lo vean los demás? ¿Qué quiere proyectar usted a los demás? ¿A qué quiere invitar a usted a los demás? ¿A qué los quiere invitar? ¿Qué óptica tiene cada día de su vida? La mayoría de las veces es uno el que tiene el problema o el que necesita ayuda. Debemos empezar por revisarnos nosotros mismos antes de culpar al otro, pero con un criterio y un punto de vista objetivo, no asociándolo a algo negativo o algo que nos haya pasado. Siendo objetivo en lo que pasó y tomando en cuenta cómo es la persona con la que nos pasó eso, o el grupo, ¿no? O cómo es mi hogar, qué está pasando en mi familia. Uno se proyecta en el otro. Uno, usted se proyecta en el otro. Y nosotros y todos nos proyectamos en los demás. Nos espejeamos con nuestra forma de ser, de actuar y de pensar. Lo que hablamos y lo que buscamos en la vida. Y lo más delicado es que si transmitimos y afectamos a los demás, ¿eh? Es mucha diferencia con el perrito positivo, que le encontró muchas sonrisas. ¿Qué tipo de actitud tiene usted? ¿La del perrito negativo o la del perrito positivo que encontró mil sonrisas? Ahí está la pregunta clave. Ahí está la pregunta clave. Bueno, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, los deja y nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios lo bendiga. Platicando con Betty, fue una producción exclusiva de Coinonía Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies. Enseguida volvemos. Todos los sábados a las nueve de la noche. TJCatólico.com Con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra para crecer en la vida de fe. El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior. Los lunes nueve de la noche. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior. Aquí con nosotros en Platicando con Betty. Hoy domingo primero de marzo. Frillito, nubladito. Pero bueno, así es. Febrero loco y marzo otro poco. Y los teléfonos en el estudio. Perdón, el teléfono. Nueva línea. Por si usted quiere hacer una llamadita. Es el 608-3652. Y si está usted por la web. Pues es www.tjcatólico.com. Para que esté conectado con esta programación, sobre todo obviamente, pues los fines de semana. Que es cuando está Coinonía al aire, trabajando por la arquidiócesis y para la arquidiócesis de Tijuana. Con todo el grupo, con todo el staff, con todo el equipo de Coinonía Radio, Coinonía Media. Con muchísimo orgullo poder llevar a cabo nuevamente este proyecto por la radio y por los medios. Precisamente para defender nuestra fe. Gracias a nuestro señor, pues, por poder estar aquí nuevamente. Y estábamos platicando, platicando de la necesidad, de la importancia, de la urgencia, de sentir y sabernos que, aunque estamos en un país con muchos recursos naturales, con muchas riquezas, pues hay una falta de administración tremenda. Y por lo que se habla, pues, de no caer en la corrupción. ¿Por qué? Porque la impunidad y la corrupción nos están llevando a que nuestros chiquitos y jóvenes no hagan lo que tienen que hacer y a lo que tienen derecho a hacer. Un niño tiene que jugar y tiene que estudiar. ¿Y por qué están desertando nuestros chiquitos? Porque los vemos en las calles. Un espacio de reconciliación emocional y espiritual. 3 de la tarde con 15 minutos, temperatura ambiental registrada a 14 grados centígrados. Sigamos platicando con Beth. Ya estamos de regreso. Conronía media. Ya estamos de regreso y gracias por continuar. Calles. ¿Cuándo tienen que estar? En la escuela. La situación económica, obviamente, la pobreza, la miseria, el desvío de recursos, el desgaste, cómo se desgastan, pues, y cómo se distraen las autoridades que, en lugar de estar haciendo su trabajo, por estar con la cuestión del empoderamiento. Otro punto, otro punto que recomiendan para poder asegurar una educación integral y de calidad para todos, que recomiendan los obispos en la conferencia del Episcopado Mexicano, es que los niños y jóvenes con capacidades diferentes tienen que ser tomados en cuenta y atendidos, pero de una manera, pues, que sea específicamente y diseñado para ellos, para su necesidad. Y es...